Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os traigo un haul de Shein Especial Hogar. Este haul va a ser con cositas del hogar. Voy a incluir cosas que me han mandado ellos y cosas que yo he comprado, ¿vale? Pero siempre va a estar puesto el AD. No voy a diferenciar entre lo que yo he comprado o no, porque como este vídeo es patrocinado por ellos, me han mandado los productos para que os lo puedan enseñar. Siempre voy a tener el AD, ¿vale? Ya os dije en el anterior vídeo que siempre que iba a ser colaboración iba a poner AD para que luego no me dijeran que si colaboro o no colaboro con ciertas marcas. Así que bueno, ya sabéis todo el mundo que me seguís que yo colaboro con Shein, pero lo dejo bien claro. Así que nada, empiezo con el vídeo, no me entretengo más. Deciros que tenéis un código de descuento, que es CristinaCoup2, ¿vale? El de CristinaCoup, olvidaros ya porque ese se perdió. Nunca más se supo de él. Pero tenemos CristinaCoup2, que es un código de descuento muy fácil de recordar, ¿vale? Solamente le tenéis que añadir el 2 y os lo estaré dejando por aquí y en la cajita de información. Y también todos los enlaces abajo en la cajita de información. Lo que os voy a enseñar, llevaba un montón de tiempo viéndolo por las redes sociales, de gente que lo pedía, Shein y demás. Y yo siempre decía, no sé, no sé, no sé, al final lo he pedido. Es un organizador que bueno, lo puedes poner para muchísimas cosas, pero principalmente lo he visto en Reels, en Youtube y todo eso, como para organizar la zona debajo del fregadero. Y bueno, vais a ver el antes y el después de la zona debajo de mi fregadero por Instagram, ¿vale? Os dejo por aquí el Instagram, porque voy a usarlo de eso, para ponerlo debajo del fregadero. Y organizar los productos de limpieza y todo lo que tengo, porque tengo un caos. Debajo del fregadero es como el cajón o el sitio donde no mira nadie y es súper desorganizado. Bueno, en fin, que pondré el antes y el después por Instagram con este producto. Y bueno, os enseño la caja y ahora os lo enseño montado. Es este organizador que se saca la parte de abajo, ¿vale? Y es mucho más cómodo para la hora de coger los productos y demás. Yo os digo que os sonará porque lo habréis visto tropeciendo a mil veces, porque es un producto que se ha hecho como muy famoso. Y yo lo cogí en negro porque creo que es lo que más limpio puede ser para una zona que está debajo del fregadero, que andas cogiendo para los productos de limpieza y demás. Y al final el blanco siempre se termina poniendo muy sucio. Así que esta vez lo cogí en negro y os lo voy a enseñar porque lo he montado. Mirad, es así, ¿vale? Es un organizador que tiene pues la parte de arriba. Es que se monta, si le doy mucha vuelta, la parte de arriba para poner productos y la parte de abajo. Y lo bueno que tiene la parte de abajo es que se saca. Entonces al sacarse es como muy cómodo para coger los productos que siempre están como más atrás en el fondo y que cuesta un poco de cogerlo. También trae como unos ganchitos para que se los ponga, ¿veis? Por si queréis colgar, pues yo que sé, tropajos, valletas o lo que queréis colgar ahí. Y también como un cajoncito se los podéis poner o se los podéis quitar, ¿vale? Que lo que hace es que podéis organizar aquí pues, no sé, cositas pequeñas o como os digo, tropajos, valletas, lo que sea. Tenéis en cuenta que esto lo podéis usar para cualquier cosa. Yo lo voy a usar para debajo del fregadero, pero es un productazo. Incluso he pensado que he podido utilizarlo para poner mis tazas. En fin, que me gustó un montón y me pillé dos, ¿vale? Dos exactamente iguales. Otras cosas que me pillé, que os las voy a enseñar así como lo primero, porque es lo más aparatoso, es un zapatero. Porque tengo una zona de aquí de mi vestidor que cuando haga ya el ron tour, cuando lo tenga terminado del todo, porque ya os digo, me faltan algunos detalles, que hasta que no lo tenga, pues no quiero enseñaroslo. Me hacía falta como un hueco para poner unos zapatos, ¿vale? Tengo zapateros arriba, tengo el zapatero en el salón, con los zapatos a lo mejor que más me pongo, pero tenía un hueco donde me cabía un zapatero. Entonces pensé en comprar uno de Ikea y de hecho lo tengo en mente, pero cuando me ha llegado este he visto que me ha caído perfectamente, ¿vale? Es un zapatero de estos típicos de toda la vida. Además que yo puedo ver aquí mis zapatos, porque yo la intención de poner aquí es las Converse y como los zapatos, las botitas y los zapatos como más de diario, los que uso a diario, ¿vale? Que no tengo que andar buscando ni nada. Entonces me ha gustado un montón. Lo he montado esta mañana para que lo hubierais montado. Y esto es de plástico y esto es de metal. Así que, bueno, se ve muy resistente, aguanta muy bien. Y me ha gustado. Y él lo creía de más mala calidad, viendo lo visto que había pedido anteriormente, estilo de productos así de varillas y demás. Pero no, tiene bastante calidad, bastante resistencia. Y, bueno, ya he puesto los zapatos encima y está súper bien. Así que, bueno, también es un producto que os recomiendo para un apaño. Eso, pues, un cuartito que no te quieres gastar mucho dinero en un zapatero ni nada. O para una entrada que tienes ahí los zapatos desperdigados, que no sabes ya dónde meterlos. Pues, para las zapatillas mismo, de estar por casa, lo que sea, si sois varios en casa, está genial. La verdad, os lo recomiendo. Esto que os voy a enseñar ahora lo he comprado yo, porque llevaba tiempo queriendo como unas alfombras para los lados de la cama, porque cuando nos levantamos, y no me convencían ninguna. No llegaba a terminar de ver nada. Todo era muy grande, muy pequeño, muy raro. No sé, no me apetecía ninguna de las que veía, hasta que vi estas dos alfombras. Y es que son preciosísimas. A ver, son alfombras, yo creo que de baño. ¿Vale? Tienen toda la pinta de fea, alfombre ya de esta típica de baño. Pero que tú las puedes poner donde a ti te dé la gana, ¿vale? Y además, el mensaje que tiene, good morning, buenos días, me parecía ideal para ponerla, pues, justo cuando te levantas de la cama. Son un tamañito muy bonito, así con el sol saliendo y demás. Y mirad mi mano, ¿vale? Para que veáis más o menos el tamaño. Y me encantaron, así que me pillé dos. Son antideslizantes por detrás, ¿vale? Para que no te resbales. Y ya os digo, me pillé dos para ponerla una a cada ladito de la cama. Y me gustó un montón. Ahora que ya mismo está aquí en la primavera, se acerca el buen tiempo y todo eso, me gustaría cambiar, pues, como de ambiente la casa. Un poquito más primaveral, más floral, más alegre. Y me pillé esta funda en chain, que mirad qué bonita es. Pone hogar, dulce hogar. Y me pareció muy bonita. Es una calidad de tela brutal. O sea, esto es como tela de saco. Muy bien terminado. Es que, de verdad, tú me dices que esto lo has comprado en Zarajón y me lo creo, ¿vale? Porque ya os digo que es brutal la calidad que tiene esto. Es que me encanta, me encanta. Además, el diseño es súper bonito. Tal cual en la foto. Tiene una cremallera. Tú puedes elegir el tamaño del cojín, ¿vale? Según el relleno que le vayas a meter. Y ya os digo, me pareció tan bonita con estos diseños de flores y todo. Y no me esperaba la calidad que tenía. Yo siempre os digo que los cojines de chain, hay cojines que le salen pelotillas y que se ven muy feos y demás. Pero normalmente los cojines de chain son una maravilla. Y yo, de verdad, no me canso de recomendarlos porque me encantan, me encantan. Yo casi todos los cojines que tengo son de chain. Y este, pues ya os digo, me ha flipado. En realidad, no os voy a decir lo que compré yo o lo que me mandaron ellos porque la verdad no me acuerdo exactamente de todo lo que tengo. Creo que este lo compré yo, pero no sé. Perdonadme, no sé. No sé si me lo mandaron ellos o lo compré yo. En realidad lo he elegido yo todo, así que da igual. No sé qué tontería tengo con decir lo que he comprado yo o lo que me han mandado ellos. En realidad todo lo he elegido yo. Lo que pasa es que unas cosas las he pagado y otras cosas no. Pero bueno, que no lo voy a decir más, ¿vale? Me cogí este cojín, que miras qué bonito es, para con la idea de ponerlo en mi cama. Porque yo siempre las fundas de la cama, como tengo una pared así como selvática, las fundas las pongo lisas. No me gusta ponerlas con dibujos ni nada porque sería como demasiado recargado. Entonces siempre me apetece ponerle como un cojín con forma o con algún diseño de algo. Y este me pareció muy bonito. Miras qué bonito es. Viene ya con el relleno y todo. Es como de pelito, como telita de borreguito. Y es una flor, una margarita. Y no me digáis que no es precioso. Es que me encantó. Por fin he caído con el cubo este que todo el mundo tiene de Che, que es maravilloso. Y es este cubo que es plegable. Tú lo puedes guardar plegado. O lo podéis tener abierto. La capacidad podéis elegirla. Los hay más grandes, más chicos. Y me gusta mucho porque, ya os digo, es un cubo que puedes usar para limpiar, para tus cositas, que te lo lleva con tu asa a cualquier lado. Y después no es un cubo que tú tengas y el tostón que no sabes dónde meterlo. Sobre todo yo que tengo una cocina como muy pequeña. Entonces tú después haces así y el cubo se te queda así. Y esto es una maravilla porque tú esto lo metes en cualquier lado y tienes un cubito nada más de apañado y muy práctico. Como decía, me quería pillar fundas nuevas para de cara a la primavera y también me pillé esta. Todas así como florales. Mirad qué bonita. En tonos como salmón, celeste, azul. Unos tonos súper bonitos. La calidad también es muy buena. Estela también como de rafia, pero más finita que la anterior. Y la terminación es muy buena. Tiene algún que otro elirio por ahí sacado, pero bueno, es norma también. Y me gusta mucho. Es más finito que la anterior. No es tan gordo como la anterior, pero es que es tan bonito. Esto va a quedar cuando lo tenga puesto y colocado. Os lo enseñaré. Si no, por aquí, por YouTube, por Instagram, no sé. Pero os lo enseñaré porque ya lo estoy viendo yo en mi sofá. Y este que os voy a enseñar, que es el último, creo, es un cojín como de terciopelo. Ya no es la tela de rafia la misma que antes. En colores rosas. Este es como más de Pascua, ¿vale? Pero que a mí me gusta mucho para la primavera. Es que los tonos que tienen rosa, los dos conejitos ahí, las flores, el tono rosa que me gusta, como empolvado. Es que me parece preciosísimo, vamos. Me encanta. Ya sabéis que si no me gusta algo, no lo pediría. Y si pido tantos coines de ching es porque la verdad es que son buenísimos. A mí me gustan. Hay algunos que cogen pelotillas, algunos me han salido malos. Pero la mayoría, cuando termino la temporada de usarlos, los guardo y los vuelvo a usar. Por ejemplo, estos que son primaverales. Bueno, pues cuando ya pase verano, y esas cosas, los guardo para ponerlos de invierno. Y de lujo, vamos. Es que están como nuevos. Y nada, pues precioso este cojín. Me han encantado. La verdad que todos los fundas de cojines que he pedido esta vez es que me han flipado porque son muy gordes. A veces te ponen como una foto que no corresponde mucho con el dibujo. Y bueno, aunque son bonitos, no terminan de ser el dibujo que tú habías visto. Pero estos que yo he pedido, tanto las alfombras como los cojines, como todo, son calcados a la foto. O sea, muy reales. Así que bueno, encantada. Os voy a enseñar otra alfombra que sí que... Esta sí que es para el cuarto de baño. Y es que me pareció tan chula. Es que me pareció una chulada. Digo, esta alfombra me encanta. Mirad qué chula. Esta alfombra, por favor, en tono rosa, que ya sabéis que mi cuarto de baño es en tono rosa. También tiene su parte antideslizante. Y mirad, es que... Hola, qué tal. Me encanta, me encanta, me encanta esta funda de... Esta funda no, esta alfombra. Es de muy buena calidad. Está muy bien terminada. Es como de pelito. Bueno, yo ya tengo varias del cuarto de baño de Jane y me gustan mucho. Resisten muy bien. Mojada, todo. Me encantan. Así que, bueno, lo único que le veo fallo es que tiene aquí como... como el dibujo, como si se hubiera... No sé si lo podréis observar ahí en el vídeo. Como si se hubiera teñido o desdibujado. No sé. Que no sé si estará hecho así a propósito. Imagino que no, porque, por ejemplo, aquí tienes las tres patitas y aquí lo tiene como... como difuminado. Como si lo hubieran hecho mal. Pero bueno, que no se notó tampoco y por lo que me costó está muy guay. Esto que voy a enseñar es parte de la funda de mi sofá. Yo encontré una funda en Jane perfecta para mi sofá que viene en muchas partes. ¿Vale? No es una funda concreta sino que viene en varias partes. Y claro, pues he ido comprando las partes a poquito a poco. Una vez he comprado una cosa, otra vez he comprado otra. Esta vez he comprado lo que es el brazo. El brazo del sofá. Y viene así. ¿Vale? Que viene como si fuera una capucha. Pero luego te trae unos velcros. ¿Vale? Estos son velcros que no los quiero abrir. ¿Vale? Para que tú se lo pongas aquí. Y lo pegues al sofá con el velcro. Me parece súper guay y súper interesante. Y es el típico diseño rosa que yo, bueno, es el mismo. Es la misma funda solamente que la voy comprando poco a poco. Ya solamente me falta un par de fundas de cojín trasero para terminar de hacerme la funda completa. Es una funda de sofá que si tiene shell long gigante como es la mía os va a venir genial. Porque ya os digo que viene por partes siempre está disponible por lo que no tenéis que comprar toda la funda del tirón. Podéis ir comprando poco a poco. Y es la única funda hasta ahora que yo he encontrado que le vaya bien a mi sofá. Así que de momento voy a terminar de hacerme con todas las partes de la funda y ya cuando termine de hacer con todas las partes de la funda intentaré buscar otra para cuando esta se vaya ensuciando o si quiero cambiar de color o de tono o de funda pues tenga otra opción. Pero esta es genial. Además es como de pelito así súper suave en verano no da calor vamos lo tengo desde hace ya más desde hace antes del verano pasado y no da calor es bastante fresquita para hacer así como de pelito en invierno tampoco da frío en fin que es perfecta. Y bueno pues os dejo enlace a la funda abajo por si os interesa y tenéis como yo una shell long gigante para que encontréis la funda para vuestro sofá he cogido dos envases así que esto es como para la ensalada para los yogur para llevarte las cosas y es que quiero empezar a dejar otra vez las tostadas el pan por la mañana porque me sientan bastante mal y quiero llevarme mis yogures preparados y demás porque yo solía prepararlos en el trabajo pero como voy con prisas y demás lo preparo así a la ligera y digo si me lo llevo preparado de casa como que puedo pensar que mejor que le he hecho si alguna fruta en fin algún cereal y me pareció muy guay esta opción porque abajo le podemos echar lo que es la fruta o sea el yogur vale o leche si es tu caso que bebes leche y luego arriba le puedes echar la fruta o el cereal y aquí tiene un compartimento que os lo voy a abrir que le podéis echar pues no sé miel sirope de agave canela azúcar si es vuestro caso no sé lo que quieras esto para pues eso para comer en el trabajo incluso para ensalada pones aquí la lechuga y todo los tomates lo alineas todo y aquí puedes poner el aceite la sal el vinagre en fin que está muy muy bien te viene con su tenedor que bueno yo el tenedor la verdad es que preferiría hubiera preferido cuchara pero bueno no me importa porque cojo una cuchara del trabajo y ya está y bueno pues en blanco y en celeste los colores no lo he elegido llegaron así hubiera preferido rosa pero bueno tampoco me desaniman ni me dejan de gustar por ser estos dos tonos y nada pues genial y bueno ahora os voy a enseñar flores flores que pedí a chain bueno os voy a enseñar esto que veis aquí que se supone que son margaritas y que en la foto se veían preciosísimas super reales y cuando la vi dije oh my god que me ha venido o sea no sé como la estáis viendo vosotros pero a mí no me gusta nada son como muy artificiales muy yo que sé como muy no sé explicar muy cutre la verdad así que bueno pedido porque quiero hacer como un centro de mesa primaveral las voy a usar porque me dan pena imagino que cuando las abra y las combine con otras flores quedarán más bonitas pero estos no son margaritas estos son feísimas no me han gustado no me han gustado estas así que esta no os la voy a recomendar aunque os dejaré enlace porque a lo mejor a ustedes os gusta no digo yo que no pero a mí no me ha gustado nada sin embargo estos tulipanes me han encantado son bastante realistas son de plástico pero son muy realistas y creo que combinado con con las plantas adecuadas y un jarrón adecuado pueden quedar preciosos yo ya pedí hace tiempo que no os había enseñado os lo voy a enseñar en este jajol porque la verdad es que no lo había enseñado pedí bueno lo voy a enseñar tal como lo tengo pedí unos tulipanes en color rosa que mirad que bonitos son que los tengo en este jarrón que también lo pedí así vale que os dejo enlace de todo porque me parece súper bonito y lo tengo en mi tocador vale que no sé si lo pondré aquí o no sé pero lo tengo de momento encima de una cómoda y me gusta mucho entonces pedí estos blancos y la verdad que son exactamente iguales son iguales pero en rosa y en blanco aunque esta vez también he cogido más rosas que no lo voy a abrir porque son como estos vale no es tontería cogí más rosa en tono rosa porque ya os digo que quiero hacer como un centro de mesa primaveral ahora mismo en la mesa del centro de casa tengo como otoñal que hizo un centro de mesa con flores de chain que os enseñé en instagram y ahora quiero hacer un centro de mesa como primaveral cambiando las flores de otoño y poniendo flores como más de primavera y idea era los tulipanes junto con las margaritas pero las margaritas no sé yo cómo van a quedar porque son muy cuches pero bueno lo intentaremos y nada pues me encantan los tulipanes de ché y esto sí que os lo recomiendo también uff que se salen también me he pedido piedrecitas de estas que son piedras como de canto de canto blanca vale que además que son muy conseguidas si no son verdaderas no no son verdaderas pero son muy conseguidas y me las pedí sueltan un polvo blanco muy desagradable las lavaré antes que nada y las pedí porque el colchito ese verde que se pone para plantar las plantas artificiales mis gatos se lo comen como se lo comen todo y aparte se me termina rompiendo y eso entonces digo pues mira pido piedrecitas de estas para hacer de modo de sujeción de las plantas así que bueno voy a intentar poner esa planta que veis por aquí a ver si atino atinaré por ahí voy a intentar poner esa planta un poquito más recta que ahora mismo la tengo como volcada porque se me caía con estas piedras que he pedido tres paquetitos de piedras de estos y si me va bien pues volveré a pedir más piedritas y nada vienen así vale y yo creo que para un centrito de mesa chiquitito con un paquetito tenéis bastante pero bueno si queréis que subeste planta por lo menos tres o cuatro de estos os haría falta y nada estamos conseguidas y lo voy a hacer voy a poner ahí en la maceta las piedritas y voy a ver si se me sujeta la plantita mejor porque ya os digo que el colcho verde está todo roto se cae no me sujeta además mi gato se lo come en fin a ver si con esto encontramos la solución y por último ya sabéis que me encantan las alfombras de chain tengo varias ya os enseñé aquí dos alfombras bueno en tres en realidad pero dos son iguales tengo otra aquí en mi vestido tenía otra que la he quitado para lavarla muy buena que ya también os enseñé en algún haul tengo en el salón mi alfombra maravillosa que pediré en otros tonos porque me encantan y quería para aquí para este cuarto para el vestido poner una como en tono rosa para ir cambiándola porque la que tenía era como étnica y entonces pues al final después de mucho busca vi esta que es estilo a la que tengo en mi salón vale totalmente igual finita con la parte antideslizante y todo eso que se quita muy bien para lavarla y todo os voy a dejar una foto y también os dejaré un clic cuando la coloque para que veáis como queda puesta porque aquí no la vaya a poder bien y es rosa bebé vale es rosa bebé como de pelito pelito cortito no es demasiado largo y me ha gustado un montón porque además es que cogí el tamaño perfecto para la zona donde lo quiero poner porque la otra que yo tenía étnica tenía que ponerla como por debajo de los muebles y me es muy complicado porque una vez que ya la ponen luego para quitarla levanta la cómoda que está llena de cosas y quería una en plan que fuera pues eso que no tuviera que meterla debajo de los muebles que yo la quite y la ponga tan fácilmente sin tanta historia y creo que no me dejo nada más no sé si me dejaría algo más imagino que no creo que no me dejo nada más ha sido un haul muy chulo muy práctico muy de primavera ya se nota que voy a venir dentro de poco aquí el buen tiempo ya mismo a último de este mes cambiamos la hora y ya los días son más largos y ya los días son más buenos ya hay menos lluvia en fin que está todo como muy guay el tiempo y todo y te apetece ver flores y el campo y el sol y pues lo que me transmití lo que me transmití al pedir esta vez así que habéis visto cosas pues ya os digo muy primaverales recordaros que tenéis el código de descuento cristina cup 2 y bueno pues al final de todo el pedido os aplicarán el descuento y poco más que deciros que espero que os haya gustado os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo un besito y adiós ¡Gracias!